Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Dígale, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser lleno de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser lleno de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero reverdecer Yo quiero reverdecer Señor yo quiero reverdecer Quiero ser lleno de tu cor Señor yo quiero reverdecer Quiero ser lleno de tu cor Señor yo quiero reverdecer 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 Y aquí está el Espíritu Divino Aquí está el Espíritu de Dios Aquí está el Espíritu divino Aquí está el Espíritu de Dios Apodérate Señor Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y aquí está el Espíritu divino Aquí está el Espíritu de Dios Aquí está, aquí está mi hermano, aquí está Aquí está el Espíritu de Dios Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y estaban todos unánimes Y estaban todos unánimes Y desde el cielo Y desde el cielo Y estaban todos unánimes Y estaban todos unánimes Y desde el cielo Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname del poder Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname del poder Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname de poder, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Lléname de poder Y estaban todos unánimes Y estaban todos unánimes Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname 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 Y alábale si le alabaste irá bien Y alábale si le alabaste irá bien Alábale si le alabémosle mi hermano Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas caerán Y estaban todos unánimes, y estaban todos unánimes Y desde el cielo, y desde el cielo Espíritu Santo lléname Espíritu Santo llénanos Espíritu Santo llénanos Espíritu Santo lléname 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 Gloria al nombre del Señor